bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías la real jaladera del sesenta y tres miren el seis tres eh salió el tres de este mes tres de este mes en la real después de ahí no ha salido otro número terminal tres no ha salido aquí lo podemos ver eh o sea que en cinco días sigue en los siguientes cinco días no ha salido un terminal tres vamos a ver cuáles son los números que jala el sesenta y tres a nivel de terminales y los que jala el seis tres a nivel de número número per se como dicen eh al primer día o sea el siguiente día cuáles son lo que lo que lo que jala lo que jala en en los tres siguientes días y lo que jala en los siete siguientes días o sea tres días eh al siguiente día en los siguientes tres días y en los siguientes siete días a nivel de terminales y a nivel de números y vamos a estar haciendo esto subiendo estos videos frecuentemente porque señores he visto que tiene mucho, mucho, unos resultados excelentes, miren, ahí está, la real jaladera del 63 a nivel de terminales, cuando sale el 63 al día siguiente el número con terminal 3 que más sale es el par de 3, el par de 3, aquí ustedes ven esto en blanco porque le siguen ahí 3 números más que terminan en 3 y solamente voy a dar 3 números pude haber puesto 3, 2 de esos 3 pero al que le interese puede escribirnos y se lo daremos cuando extendemos el rango a 3 días, cuáles son los números que más salen, terminal 3 en los 3 siguientes días está también el par de 3, 83 y el 03 y cuando ampliamos a 7 días, a los siguientes 7 días los números, ahí cambia la cosa, perdón, ahí cambia la cosa el número con terminal 3 que más sale después de salir el 63 es el 23 y le siguen el 03 y el par de 3 eso es a nivel de terminales, a nivel de números pueden ver aquí, al siguiente día 076879 el número, o sea, que estos son los números que jala el 63 al día siguiente, estos son los que jala el 63 en los 3 primeros días miren ahí como cambia la cosa y en los 7 siguientes días el 3, 1, 96 y el 97 como eso fue el día 3 de septiembre podemos ver aquí por ejemplo que vamos a ver, vamos a ver si estos números están ahí 3, 1, 96 y 97 efectivamente, 3, 1 salió 31, miren el 3, 1 no ha salido pero, podemos ver aquí podemos ver el el 97 y me parece que el 96 no no o sea, que de estos 3 de estos 3 vamos a ver en los siguientes 3 días 19, 6, 2 19, 6, 2 siguientes 3 días salió el 62, lo pueden ver pero no salió el 69 la real jaladera del 63 vamos a estar subiendo estos videos con los números que vayan saliendo con números que uno vea por ejemplo que es necesario que ustedes vean estas informaciones bendiciones suerte para el día de hoy si te gusta si te ha gustado este video compártelo regalarnos un like y tus comentarios son muy, muy importantes miren, ahí faltó un número porque son dos lo que siguen que también han salido y igualmente como dije aquí el que le interese nos escribe y se lo daremos por el canal bendiciones mucha suerte